Bueno chicos, vamos a ver Vamos a ver que sobre nos dan 7, 3, 6, 2, 5, 3, 4, 0 Bueno, ni tan mal Sobre 7500, sobre 35 y sobre 35.000 monedas He empezado con el 7500 TBC, 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 MCO Seguro que suena ese raro Es Melzer, si estamos todos Es que mirad, hay que abrir Mirad, hay que abrir con la cama como con niñez Hay que abrir con la cama así La cama semiabierta Así Y el balón está aquí No, más o menos porque yo solo dormí así Bueno, no está enfocándose Pero como veis, la cama para abajo Y vamos a ver Vamos a dormir un poquito Vamos a ver Sobre 35 Por favor, que salga azulito Y las emociones Que salga Deni Suárez Delantero, centro grande Van Persie Ahora es último Último sobre Voy a abrirlo Senta Senta Por favor, en serio Vamos Portero Keylor Navas Portero Todo media noventa Keylor Navas Recogemos las coins Keylor Navas Tot Casemiro está por ahí Increíble Otro Tot Por fin Otro media noventa ¿Qué le pasa aquí a Keylor Navas? Coño Increíble Increíble Keylor Navas Tot O sea Keylor Navas Vamos a llamarnos otro J a ver qué dice ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi casa ¿Dónde está? Mi casa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, nada ¿Por qué te llamaba? ¿Por qué me ha tocado un tot? ¿Qué te ha tocado? Lo estoy grabando Ahora mismo Se te va a escuchar En el vídeo ¿Qué te ha tocado? Del Madrid Sí A mí Promito de cagadas No lo voy a hacer ¿Y yo qué no es cagada? Medio de noventa Del Madrid Digo 70.000 por ahí Vamos recuperando El karma te lo está devolviendo Ah, mentira, mentira Bueno Dejar vuestro like, ¿vale? Esto posiblemente lo sube Lo hubiera visto ya Esta parte de que lo hornavas Y nada Vamos a ver Si podemos sacar Stops de 20.95 más alta Vamos allá Nos vemos en el siguiente vídeo Que diga Estoy un poquito noqueado Lo hopes, ¿quién es eterno? No te questo pasai No hayrob rumor Esimil plante No hay No hay tres No hay No hay No hay No hay No hay Gracias por ver el video.